Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a hablar del modo manual, concretamente de la ISO, el diafragma y la velocidad de obturación. Os habéis comprado una cámara y todavía os da un poco de miedo el modo manual, porque veis muchas cosas y no os enteráis o no entendéis todo. Hoy voy a explicar todo eso, básicamente tres cositas fundamentales, que son la ISO, la velocidad de obturación y el diafragma, para que aprendáis a manejar vuestra cámara en modo manual, le perdáis el miedo y empecéis a practicar y salgáis a la calle en modo manual y digáis, soy un fotógrafo. Con estos tres conceptos básicos podremos manejar más o menos el modo manual de nuestra cámara y empezar a jugar con diferentes formas de tomar las fotos. Si queremos que salga mucho más sombreada, si queremos hacer ciertos desenfoques, si queremos jugar con la profundidad de campo en un paisaje... Vamos a empezar primero por el diafragma. El diafragma es, digamos, una ventanita que se puede abrir y se puede cerrar. Contra más pequeño es el valor que configuremos en nuestra cámara, como puede ser apertura de 3,5, es la máxima apertura posible, es decir, se abrirá al máximo posible. Esto que nos permite una mayor entrada de luz y por otra parte, también tenemos menos profundidad de campo, es decir, podremos hacer mucho más fácil los desenfoques contra mayor sea la apertura. Por ejemplo, un objetivo 50mm que tenga un 1.8 de apertura nos permitirá hacer desenfoques muchísimo mejor que en cambio otros objetivos de menor apertura, como puede ser el mío de 3,5 y cuesta más crear ese desenfoque. También el diafragma, si hacemos todo lo contrario, lo que haremos es cerrarlo, es decir, subiremos el valor de diafragma y se cerrará, lo que hará que entre menos luz en la fotografía, pero nos dará una mayor profundidad de campo, es decir, desde un punto de la foto hasta el final de la foto estará enfocado. También el diafragma se puede utilizar, por ejemplo, si estás haciendo una foto en estudio y crees que salga muy sombreado, las sombras muy marcadas, con una luz así, por ejemplo, lateral, y crees que la sombra salga bastante marcada, lo que puedes hacer es subir el valor de diafragma, es decir, cerrarlo, lo que permitirá que entre menos luz y las zonas negras quedarán más negras. En resumen, valores bajos de diafragma en nuestra cámara quiere decir que la apertura está al máximo, lo que nos permite mejor desenfoque y mayor entrada de luz. Al contrario, si nos vamos a valores altos en nuestra cámara de diafragma, quiere decir que lo cerraremos. Eso nos dará mayor profundidad de campo, pero dejará de entrar menos luz a la fotografía. Ahora vamos a hablar de la velocidad de obturación, que es el tiempo que tarda el obturador en abrirse y cerrarse, es decir, el tiempo que dura la fotografía que vamos a hacer. Si vamos a hacer una fotografía a altas velocidades de obturación, quiere decir que nos congelará el momento muy bien. Nos podrá congelar una gota de agua, nos podrá congelar un salto de una acrobacia de bici, nos podrá congelar un truco en skate, cualquier cosa que se os ocurra. Al tomar fotografías a altas velocidades de obturación, dejará entrar menos luz. Al contrario que si vamos a velocidades más bajas de obturación, lo que hará es que haga la foto durante un tiempo más largo y se verá, por ejemplo, el movimiento de una aguja, no se verá la aguja clavada, sino que se verá todo el movimiento, digamos. Aquí vemos la diferencia de velocidad de obturación. Una foto está tomada a una velocidad lenta y la otra a una velocidad alta. Vemos como en una la aguja sale congelada y en la otra la aguja sale un poco el movimiento propio de la máquina de coser. Con esto podemos jugar, para depender qué situación de fotografía vayamos a hacer. Si vamos a hacer una larga exposición por la noche, pues está claro que utilizamos una velocidad lenta. En la velocidad de obturación normalmente los menús de las cámaras, tanto Nikon como Canon, me parece que lo tienen igual. Si vamos para allá, al fondo del todo, donde para velocidades lentas tenemos el modo bulb. El modo bulb es que tú apretas el botón de la cámara, ya sea el botón que lleva propiamente la cámara, como el nuestro obturador, si disponemos de él, y durante el tiempo que le apretemos estará haciendo la fotografía. Esto nos permite hacer fotografías muy largas, como pueden ser 5, 10, 20 minutos. Podremos conseguir, por ejemplo, los Star Trails, que son las estrellas que se ven así, girando. Queda muy bien. Es difícil probarlo y llegar a una configuración buena a veces. Depende de la luz. Es que irte a un sitio bastante oscuro, que te permite hacer una muy, muy larga exposición. Y también hay que tener cuidado que no se caliente mucho el sensor de la cámara. Así que, a altas velocidades de obturación, congelaremos el momento, pero tendremos menos captación de luz. Por otra parte, a bajas velocidades de obturación, lo que tendremos es más tiempo el obturador abierto, captaremos lo que pasa en ese instante, ya sea un segundo, dos, tres, lo que queramos, captará todo el movimiento y también captaremos muchísima más luz. Ahora vamos con la ISO. La ISO es la sensibilidad de nuestra cámara a la captación de luz. Cosas a tener en cuenta con la ISO. Por eso, contra más subamos la ISO, más ruido tendremos en la fotografía, que son esos granitos que salen en la foto que nos quitan nitidez. Hay que probar y conocer nuestra cámara hasta saber, por ejemplo, a 800 me empieza a dar un ruido que ya no puedo subirlo más, porque si no me estropea la fotografía. Pues trabajaremos a ISO 800, por ejemplo, en un caso de poca luz. Y a partir de ahí jugaremos con el tema de diafragma y velocidad de obturación. Lo que podemos hacer para aprender cómo funciona la ISO de nuestra cámara, a cuáles trabaja bien, a cuáles no, es en un mismo instante hacer la misma fotografía a diferentes valores de ISO. Veremos tanto la diferencia de captación de luz y la diferencia de ruido en la fotografía. Como yo os muestro ahora, le hice unas cuantas fotos a mi gato a diferentes ISOs. Eran los mismos parámetros de velocidad de obturación y diafragma, solo que iba subiendo la ISO. Poco a poco vemos cómo, bueno, a medida que subimos la ISO se ve bastante más el granulado, pero captamos bastante más luz hasta que se me llegó a quemar la fotografía. Esto de la ISO es probarlo, a ver vuestra cámara, a la cual, a qué ISO máxima llega, digamos, para que no te revienta la fotografía y a partir de ahí, si podemos trabajar a ISOs bajas, trabajaremos a ISOs bajas para tener mayor nitidez y en caso de que no podamos abrir más el diafragma, de que no podamos bajar más velocidad de obturación porque la fotografía no nos va a permitir, por ejemplo, si está en movimiento, utilizaremos la ISO. Iremos subiendo, a medida que tomemos la foto, salga bien iluminada, pero no la reventemos de ruido porque si no, mejor no hacer la foto, ¿no? Y esto es todo por hoy. Si tenéis alguna duda, cualquier cosa, me lo dejáis en los comentarios o en Facebook, Instagram, os lo dejo todo en la descripción, así que no os olvidéis de darle like, suscribiros, dejar un comentario que todo ayuda y nos vemos la semana que viene con más fotografía, así que nos vemos.